En el canal llevamos muchísimo tiempo sin dedicarle un video a Ichiromiata, si es que alguna vez le he dedicado uno porque en verdad no lo recuerdo. Y antes de comenzar te pediré que dejes tu like, tu comentario y que te suscribas si es que no lo estás para más videos de Heimenoipo. Ya la próxima semana vuelve el manga con regularidad y estaremos por supuesto haciendo lecturas y haciendo reviews y análisis cada semana. Ahora sí, comencemos con el video acerca de Ichiromiata que aunque no le guste a muchos, se viene algo muy interesante para este personaje en este 2024 y también el 2025. El camino de Miata en el manga ha sido bastante largo y bastante extenso. No solo se convirtió en un campeón del pacífico sólido que automáticamente lo posicionó en un puesto número 10 del ranking de la WBC. Es decir, la organización del cinturón verdecito. Es decir, la organización que utiliza este cinturón y no este. Esto lo aclaro porque aún muchos tienen una confusión en las organizaciones. Ya siendo campeón del pacífico, estuvo mandando muchos retos al gimnasio Kamugawa. Todo esto llegamos a verlo incluso en la versión animada de la obra. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que luego, cuando por fin el gimnasio Kamugawa estaba de acuerdo con este enfrentamiento, se picó una fecha. El combate iba a ser en primavera. Fue muy difícil que ambos calzaran sus tiempos. Es decir, que dos boxeadores puedan enfrentarse en el ring profesional no es algo realmente trivial. Pero estaba todo listo. El combate iba a suceder. La revancha entre ambos. El combate soñado. Y la meta de Hippo. Que recordemos, había planteado retirarse luego de su enfrentamiento en contra de Miata. Pero finalmente, este enfrentamiento no sucedió. Porque en primera instancia, Miata se mandó una gran cagada. Se distrajo en un combate y se fracturó los puños. Esto desordenó aún más el calendario de ambos y volvió aún más difícil que se encontraran en el ring. Pero el gimnasio Kamugawa hizo su mayor esfuerzo para que el combate entre Hippo y Miata sí terminara por suceder. Pero de igual forma, Miata decidió rechazar enfrentar a Hippo. Porque prefirió enfrentar a Randy Boy Jr. Creo que ya todos conocen más o menos la trama y la razón. No voy a profundizar más acá. Pero debido a esta decisión de Miata, su combate en contra Hippo jamás sucedió. Y finalmente, Hippo siguió otro camino. Otro camino que incluso lo llevó a ser derrotado. A tener síntomas extraños. Y a retirarse del ring. Por supuesto, Miata no rechazó a Hippo porque no lo considera su rival. No lo rechazó porque no quisiera pelear contra él. Simplemente se le puso por delante un rival que no podía rechazar. Un rival que era el hijo del que había retirado a su padre. Y esto obviamente hizo que Miata cayera en depresión. Él, a pesar de que tenía claro que ya no iba a ser para nada sencillo enfrentarse a Hippo. Seguía con esa esperanza. Y es por eso que a pesar de que ha crecido bastante. Y que tiene muchos problemas con el control de peso. No ha querido subir de categoría. Sufre constantemente por el peso. Por mantenerse en el peso pluma. Incluso ha dado un discurso bastante deprimente dentro del miso manga. Diciendo que es irónico. Que esta categoría llamada a los peso plumas. Es aquel que le destroza sus alas. Y les arrebata todas las plumas. Sí, sí. Muy edgy. Muy místico. Pero bueno. Admitan que está genial este panel. Obviamente el único problema de Miata no es el control de peso. Sino que se ha deprimido bastante. Teniendo a Hippo retirado. No tiene ninguna motivación para seguir en el cuadrilátero. Porque no se ha decidido. No ha planteado una meta. Bueno, sí. Pero de eso vamos a hablar a continuación. Algo muy diferente a lo que hizo Sendo. Quien decidió seguir avanzando. Incluso si Hippo no estaba ahí. Miata se estancó. E incluso por su desmotivación. Le ha costado aún más mantenerse los pesos plumas. Y ha tenido un desempeño patético en el cuadrilátero. Ha tenido peleas horribles. Que apenas gana básicamente por suerte. Porque sus rivales eran randoms, etc. No ha tenido ningún contrincante real desde hace bastante tiempo. Además ha tocado mucho el tema en la obra. De que Miata está completamente solo. Y también se ha puesto la semilla. De que ¿Por qué Miata no regresa al gimnasio Kamugawa? Únicamente se fue y perdió ese ambiente. Y perdió a sus amigos. Porque recordemos que Miata también ve a Takamura. Como una especie de hermano mayor. Ya que su relación con él. Llegó a ser un tanto similar. A la que Takamura tuvo con Hippo. En algún momento. Pero de igual forma Miata se fue. Para poder enfrentar a Hippo. Pero ya que este combate no va a suceder. ¿Tiene sentido que Miata se mantenga solo? Esto es algo que también se ha planteado un par de veces en la obra. Haciendo que sea más clara la soledad. Y depresión que siente en este momento. Ichiro Miata. Llegando a otro punto. ¿Por qué Miata no sube de peso? Obviamente es porque sigue con la esperanza. De que Hippo pueda volver al ring. De hecho ya fue a hablar con Hippo. En alguna oportunidad. Preguntándole que quien la había diagnosticado. Demencia pugilística. Esto fue simplemente cine. Ya que cuando se dio cuenta. Que nadie se lo había diagnosticado. Decidió quedarse en el peso pluma. Porque hay esperanza. Hippo no está enfermo. Por lo que en algún momento podría regresar. Y esa es la esperanza que mantiene a Miata. Aún en los pesos pluma. Ya que hablábamos de que Miata no tiene ninguna meta clara. Justamente el año pasado. El 2023. Nos dijo cuál era su meta. Era conseguir el campeonato mundial. Pero de la WBC. Es decir. No va a ir por Ricardo. En la obra se nos habló de que existen distintas organizaciones. Pero prácticamente todos evitan la WBA. Es decir. Todos evitan a Ricardo Martínez. Porque ningún boxeador cree poder derrotarlo. Es por eso que la WBC. Que es el cinturón por el cual irá Miata. Que es el verde que suele tener Takamura. Es muy competitiva. Ya que todos están peleando en ese ranking. Y todos quieren escalar en él. Para poder enfrentar a ese campeón. Y no a Ricardo. Es por eso también que Miata quiere pelear ahí. No quiere enfrentar a Ricardo. No quiere enfrentar a una leyenda viviente. No sé si llamaría a Miata cobarde. O simplemente muy inteligente. Ya que sabemos que para poder enfrentarte a Ricardo. Tienes que ser un completo loco como Wally. O un maldito enfermo como Sendo. Finalmente creo que esto va a suceder. Es decir. Miata podrá escalar lo suficiente en esta organización. Para enfrentar al campeón mundial. Pero ya que es muy competitiva. Creo que le va a tomar 3 o 4 encuentros mínimo. Recordemos que Miata ya debe ser aproximadamente. El sexto o el quinto del mundo de esa organización. Por lo que le va a costar un poco llegar al primer puesto. Y ser el retador mandatario. Exactamente por esto. Porque es sumamente competitiva. Por lo que será interesante. Después de tantos años. Ver a Miata tener encuentros de verdad. Me gustaría verlo enfrentar boxeadores que sean a lo mínimo nivel Alfredo González. Ya que lo que ha enfrentado Miata. Ni siquiera da para un rankeado del Pacífico. O bueno. Sí. Rankeado del Pacífico. Pero no campeones del Pacífico. Obviamente. Así que hace mucho. O prácticamente nunca. Ha tenido un enfrentamiento de verdadero nivel mundial. Aparte de su combate en contra Randy Boy Jr. Que en verdad le dieron una completa paliza. Esto me hace plantearme otra cuestión. ¿Qué va a suceder con Miata una vez Hippo decida volver al ring? Aunque también nos podemos plantear lo contrario. Cuando Hippo vea a Miata escalar en el mundo. ¿Qué tanto se emocionará? Ya lo hemos visto envidioso de personajes como Sendo. Que obviamente es su amigo y está escalando en el ranking mundial. Y ahora enfrentará al campeón mundial. Pero ¿Cómo lo sentirá cuando esto le pasa a Miata? Miata que era su meta. Miata que es el pugil al que admira. Definitivamente algo podría encenderse en Hippo debido a Miata. Y aunque a mí no me gustaría que fuese así. A mí no me gustaría para nada que la razón de volver de Hippo sea Ichiro Miata. No es algo que podamos descartar. Aunque yo sé que para muchos sería soñado. Esta teoría que hay hace años. Acerca de Miata volviéndose campeón. De una organización. Y finalmente Hippo se convirtiera al campeón de la otra. Así siendo la última pelea del manga. La unificación de ambos cinturones. Sé que eso sería sumamente interesante. Sé que a muchos les gustaría llegar a ver esto en Hippo. Y en verdad. Si es posible. Por lo que sí. Resumen. Este año Miata tendrá un par de peleas. Ya introduciéndose al ranking mundial. Y el próximo. Posiblemente pase todo el resto. Que dije. Aquí.